Este es su programa, El Ángel de tu Salud. Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, La Voz del Ángel de tu Salud. Con el gusto y placer de siempre, vamos a platicar acerca de cómo atender cuando uno tiene llagas en la boca, como efecto secundario de quimioterapia. O vamos a ver que también de otras plataformas de atención, como pudiera ser la radioterapia, que son tratamientos que se utilizan generalmente para el cáncer. Pues con la herbolaria podemos resolver. Pero bueno, vamos a analizar. Las llagas en la boca son áreas que pueden verse como pequeños cortes, soluciones o úlceras en la boca. Se debe, pues, a que determinados tratamientos contra el cáncer pueden dañar las células que recubren la boca. Son frágiles. No solamente pueden dañar las células que recubren la garganta, también las células que recubren tracto gastrointestinal. Ahí aparecen también llagas. En algunos casos, el dolor y las llagas pueden extenderse a la garganta y más abajo en el tracto gastrointestinal. Eso hace que comer o tragar resulte doloroso. Las llagas en la boca pueden aparecer a lo mejor a la semana o a las dos semanas de iniciar el tratamiento de quimioterapia. Puede aparecer nuevamente la llaga o las llagas, ¿no? O sea, pueden aparecer y desaparecer. Sabemos que cuando hay una llaga, pues, por ahí pueden penetrar los gérmenes patógenos, los que causan enfermedades. Puede causar infección. Pueden ser algunos medicamentos también. Vamos a ver otras opciones, ¿no? Otros factores. Algunos medicamentos de inmunoterapia también pueden provocar llagas. También puede haber infecciones. Sí, se van abriendo campos los gérmenes. Otro tipo de tratamientos que también pueden provocar llagas en la boca, la oxigenoterapia. Entonces ya llevamos que quimioterapia, radioterapia, oxigenoterapia. En algunos casos puede ser la detección de una mala higiene bucal. También saben qué puede ser la falta de ciertas vitaminas y proteínas. Pero lo que vamos a tratar en nuestro tema de hoy, pues, exactamente por qué salen las llagas en la boca con la quimioterapia. Bien, entonces, cuando el tratamiento termina, de los que platico ahorita, pues, la curación puede tomar de dos a cuatro semanas, cuando mucho. Pero, bueno, veamos que las llagas en la boca pueden causar mucho dolor. Pero, ¿saben qué? Si tenemos que tratarlas, aunque a veces veamos que la llaga, decimos, bueno, es pequeña. No nos importa qué tan pequeña sea, pueden colarse por ahí bastantes gérmenes y provocar una infección al interior del cuerpo, lo cual puede ser una situación bastante severa. Cuando las llagas en la boca pueden estar muy rojas, puede ser que sangren o que se infecten, esta es la situación que puede ser más preocupante que se infecten, se nos hinchan las encías, la boca, la garganta. Puede haber aumento de mucosidad en la boca, sensación de resequedad, puede haber un ardor de agluras o indigestión, porque, pues, ya hay la presencia de, a veces, de infección. También se le llama a este padecimiento mucositis, pues, sí, son llagas en la boca. Lo que sí es efecto secundario, pues, generalmente, con la gente que está utilizando terapias de quimio y radio, pues, por esta razón, a veces no lo saben y no se atienden. También por consumo de tabaco, bueno, que no es mucha la costumbre de consumir tabaco, masticar, porque hay gente que mastica el tabaco, ¿no? Así como, como un estatus, ¿no? Por ejemplo, los beisbolistas, ¿no? Mastican tabaco. Pues, eso afecta bastante, puede aparecer llagas en la boca. Entonces, puede haber sangre en la boca, uno amanece con un sabor realmente bastante desagradable, ¿no? El aliento, pues, demasiado fétido y hay más moco o saliva espesa en la boca, ¿no? Esa presencia también es muy desagradable. Hay que seguir algunas técnicas sencillitas de aseo. Decimos, después de los alimentos hay que lavarse los dientes. Habrá que agregar, ¿no? Que también hay que lavárselos otra vez, desde acostarse. Bueno, vamos a resolver entonces, fortaleciendo también todo nuestro organismo para aumentar las defensas. Vamos a corte, regresamos. Bien, pues, vamos a atender entonces las llagas en la boca. Bueno, Maestro Rubén tiene experiencia y conocimiento de esta planta. Que nos platique para qué más podemos utilizarla. Adelante, Maestro, escuchamos. Agradezco la invitación y vamos a comenzar con el chocote. El chocote se emplea en medicina tradicional para calmar el dolor de costado. Es una molestia en la región de las costillas y la espalda baja. Se produce por trabajar mucho o ingerir bebidas alcohólicas en exceso. Es intenso, es punzante y llega a ser muy frecuente. Para eso hay que utilizar el chocote, el chocote para quitar el dolor de costado. Por otra parte, los médicos tradicionales aprovechan el chocote para atender con gran éxito el dolor profundo de los pulmones. Que se produce por cambios bruscos de temperatura. Por ejemplo, exponerse a corrientes de aire frío. O bañarse cuando se está muy caliente. Caminar con los pies descalzos. Dormir con el cabello mojado. Todo eso produce mucha frialdad en el cuerpo. Una planta que permite sacar esa frialdad del pecho, sacar esa frialdad de la espalda, es el chocote. El chocote es una planta medicinal muy socorrida para desalojar la frialdad del cuerpo y expulsar las flemas de los pulmones. Flemas que pueden ser muy densas, muy maduras, muy viejas. Para eso se utiliza el chocote. El chocote fortalece muy bien los pulmones débiles. Atiende muy bien a la persona que tiene dificultad para respirar, dificultad para jalar aire. Siente que se le va el resuello, hay que utilizar el chocote. El chocote disminuye la acción de los gérmenes en el cuerpo. Además se utiliza para calmar la tos y desaparecer el dolor de garganta. Quita muy bien el dolor de cabeza y la pesadez de nuca. El chocote siempre da muy buenos resultados contra la fiebre alta, contra la calentura. El chocote refresca y calma el cuerpo. Es un excelente recurso de la medicina tradicional para atender los problemas del pecho. Quita el cosquilleo de garganta, la molestia en la garganta, esa quemazón en garganta y también nos ayuda a sacar el dolor del pecho. A sacar el dolor de la espalda se aprovecha muy bien para atender rápidamente la tos fuerte, la tos repentina, esa tos que llega a ser muy molesta, muy frecuente. Llega a ser tanta la tos que no podemos dormir, no podemos descansar. Llegan a doler las costillas, llega a doler el ombligo. Hay que utilizar el chocote para los ataques de tos. Es una planta medicinal que nos puede atender muy bien el sistema renal urinario. Atiende lo que nosotros llamamos en herbolaria el mal de orin. Cuando la persona presenta ardor al orinar, presenta dolor al orinar, el chocote limpia y lava los riñones perfectamente. Es una planta que quita lo hinchado de los riñones, quita la molestia en cintura, en cadera, que además lava muy bien los conductos renales, los deja limpiecitos. El chocote nos puede ser de gran utilidad cuando hay dolor intenso en la boca del estómago, cuando hay dolor en los intestinos que viene acompañado de incapacidad para eructar, vómitos, escalofríos. Hay que fortalecer nuestro sistema digestivo a través del uso del chocote. Que el chocote atiende también las diarreas, diarreas frecuentes, diarreas que vienen acompañadas de sangre, que vienen acompañadas de moco. Es un excelente recurso de la medicina tradicional mexicana para atender el problema de las diarreas en niños. Para atender el problema de las diarreas en personas de edad avanzada, problema que puede llegar a ser muy complicado, que además tiene muchas vitaminas, tiene proteínas, tiene minerales. Es una planta que vigoriza el cuerpo perfectamente. Adelante maestro. Vamos al corte, regresamos. Bueno, le recordamos que la repetición de este programa es por internet. Le voy a dar la dirección de la página. Se puede escuchar a las 9 de la noche, 9pm, ¿verdad? 9 de la noche, página www.radiolavozdelangeldetusalud.mx Bueno, también le recordamos que para cuando usted solicita una fórmula, claro, con gusto la elaboramos. Nos ayuda bastante que usted nos proporcione un correo electrónico a donde enviarla una vez que ya se terminó de elaborar la fórmula. Pues para que no haya pérdida de tiempo, para que usted pueda iniciar su tratamiento pronto, ¿no? Bien, elaboramos una fórmula nosotros en el transcurso del programa. La colocamos directamente en nuestra página. Esa es otra página. La que les di fue para escuchar el programa a las 9 de la noche. Esa es otra página donde ponemos las fórmulas que elaboramos en el transcurso del programa. Sí, la fórmula del día. Ahora, le doy la página www.lavozdelangeldetusalud.com.mx www.lavozdelangeldetusalud.com.mx También le recuerdo que puede comunicarse con nosotros a través de las plataformas sociales. Puede comunicarse a través de Twitter con arroba la voz guión bajo del ángel. Arroba la voz guión bajo del ángel. O bien, si gusta hacerlo por Facebook, el ángel de tu salud, México. Bien, ahora vamos a mencionar, aprovechando, ¿no? A nuestros patrocinadores. Centro de asesoría El Borrario en Pachuca y Largo. En calle Vuelva Rojo Gómez, número 111, Colonia de Cuesco. Primer piso a cuadra y media de la terminal de autobuses, frente a los primeros semáforos, frente a la gasolinera. El teléfono para más informes, 771-719-9790. El teléfono de Pachuca, en Ecatepec, esto es en el Estado de México. Avenida Insurgente, número 8, en San Cristóbal, centro. En Ecatepec, de Moros, Estado de México, a dos locales de Banorte y en contra, esquina del Palacio Municipal. Teléfono, 55-57-70-68-40. Tienda en la Ciudad de México, en el Centro Histórico, calle 5 de Febrero, número 48, casi esquina Cormesones, a una cuadra de la Farmacia París. El teléfono, 55-51-62-51-21, metro que queda cerca, Pino Suárez. Tienda en calle Soledad, cerca de la Iglesia de la Soledad, en la Merced. Calle Soledad, número 81, letra D, Colonia Merced Centro, entre la avenida Anillos de Circunvalación y calle Limón, y a media cuadra de la Iglesia de la Soledad. Anotamos el teléfono, 55-91-35-92-93, metro cercano, Candelaria. Ahora en Etzahualcóy, del Estado de México. Avenida Adolfo López Mateos, número 379, primer piso, local 3, Colonia Evolución. A cuadra y media de la Glorieta del Coyote, con dirección al Mexibus, y junto a la Lavandería Aquamatic. Anotamos el teléfono, 55-17-10-54-75. La atención es de lunes a sábado, de 9 a 7. En Circunvalación, también Ciudad de México. Avenida Anillo de Circunvalación, número 1016, letra A, Colonia Merced, Barbuena, entre Juan Cuamachin y Adolfo Gurrión, y a cuadra y media de la estación del Metro Estación Merced. Teléfono 55-55-52-08-97. Bueno, son los datos de nuestros patrocinadores. Ya nos vamos. Gracias por su atención, gracias por su compañía. Maestro Rubén, gracias por su participación. Gracias, profesor. Me despido con una frase de Gandhi. Que el trabajo de tus manos sea un signo de gratitud y reverencia a la condición humana. Hasta luego, que estén muy bien. Este fue su programa, El Ángel de tu Salud. Escúchenos de lunes a viernes por esta estación.